Toritán con mi voz Bueno, les voy a contar una experiencia que tuve Hace unos dos días chiquitos Yo estaba en mi escuela, todo tranquilo Con unos amiguitos, normal, éramos cinco Bueno, yo le dije a la bata Una bata se le ocurrió, oigan hay que tener papas Y todo y dijo, oh caray, si me interesa Yo tengo las papas, al día siguiente No tenemos papas para comer, ya saben Bueno, luego de eso Este, la bata que La más puta, dijo, no lo suban En su Instagram, que porque Luego las populares habían pedido Papas y ellas dijeron que no tenía, yo no dije eso Porque yo les daría papas, pero Y no les daría papas a las populares Bueno, a mi las populares también Pero de otras maneras, todo normal Entonces, va el tiempo que Yo se me ocurre subir la historia De Instagram, pero pues ya bien Como ya después de la escuela Ya como la subí la historia Y luego llega la más puta y me dice ¿Por qué subiste la historia? ¿No subiste que las populares no le estimos? Porque no tenemos comida, unas cosas pendejas Yo dije, pues a mi me vale su bronca Y luego me bloqueó de su Instagram Y dije, oye chingados ¿Por qué esta chingada? ¿Por qué me bloqueó? Entonces fue a su Instagram privado Y dije, oye, ¿por qué me bloqueaste? Y me bloqueé del privado ¡Hija de su puta madre!